Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día. ¿Cómo está? Le envío un fuerte abrazo desde acá del Salvador y quiero agradecerle por estar acá conmigo todos los días. Estamos aprendiendo juntos lo que Dios quiere enseñarnos. Estamos disponiendo nuestro corazón para que sea Dios quien pueda hablarnos. Y sabe usted que cuando hay un corazón dispuesto para que Dios le hable, siempre Dios le habla. Si usted siente que Dios le habla a través de esta oración de la mañana que hacemos todos los días, de lunes a domingo, sin falta, entonces es porque usted está poniendo su corazón a disposición para que sea Dios quien pueda ministrar su vida, que sea Dios quien pueda hablar a su vida. Soy Enrique Monterrosa desde el Salvador y esto es la oración de la mañana. En este día vamos a leer el Salmo capítulo 13. El Salmo capítulo 13 completo son pocos versículos, pero es un Salmo de David y que nos enseña ciertas situaciones que David estaba pasando o lo que él sentía. O sea, los Salmos son aquellas expresiones que los escritores sentían en algún momento de dificultad, en algún momento de victoria, en algún momento en donde estaban siendo atacados por sus enemigos o perseguidos por sus enemigos. Sabe usted que el rey David escribió sus mejores Salmos mientras era perseguido por Saúl porque Saúl quería matar a David. Sin embargo, David huyendo de Saúl cuando se encontraba en las cuevas. No crea usted que los Salmos fueron escritos en una oficina con aire acondicionado y todo. Los Salmos fueron escritos en momentos cruciales de la vida del escritor. En este caso, el Salmo 13 nos enseña algo muy hermoso. Lo vamos a leer. Voy a utilizar en esta ocasión la nueva traducción viviente para poder hablar acerca de este Salmo capítulo 13. Miren lo que dice. Primero vamos a ver arriba. Dice para el director del coro Salmo de David. Ok, es un Salmo de David. Versículo 1. Oh Señor, dice David, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón, día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame. Oh Señor, mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Versículo 5. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Mire qué hermoso Salmo. Realmente este Salmo, considero yo, en título personal, que fue escrito por David en un momento donde sus sentimientos estaban a flor de piel, ¿verdad? Sus sentimientos estaban, tenía un momento crucial en su vida. Él estaba esperando una respuesta de Dios y no la había recibido todavía. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido al igual que David en algún momento de nuestra vida? De esa manera. Sentir que estamos orando por algo, que el tiempo ya pasó y que todavía no hemos visto esa respuesta. Ver como mucha gente que ni siquiera busca a Dios es recompensada. Dios la bendice. Tienen todo, no tienen problemas. Y nosotros que lo estamos buscando nos encontramos en muchas dificultades. Cosa que el enemigo nos quiere hacer creer. Porque realmente las personas que no buscan de Dios posiblemente estén todo bien. Pero solo Dios conoce los corazones de cada quien. Y nosotros podemos tener muchos problemas. Pero nuestro corazón le pertenece a nuestro Dios. Y entonces David se encontraba en ese episodio. En ese tiempo donde estaba esperando una respuesta de Dios y no la recibía. Entonces David toma su pluma y comienza a escribir y dice, Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? Es decir, David sentía que la tardanza de Dios era demasiada. Que Dios se había olvidado de él. David también lo sintió el hombre conforme al corazón de Dios. También en algún momento de su vida se sintió olvidado por Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentido olvidado por Dios? Yo sí. En algún momento de mi vida también me he sentido que Dios se ha olvidado de mí. He sentido que me he encontrado siendo perseguido y en un desierto. En donde no he visto cumplidas aquellas cosas que Dios en su momento me prometió. Y en algún momento llegué a pensar de que Dios se había olvidado de mí. Que se había olvidado de la promesa que un día me había dado. Esa promesa que yo iba a hacer de bendiciones para muchas naciones. Yo creía que iba a volar, que iba a andar en avión, en avión. Visitando muchos países. Realmente ni siquiera nunca me he subido en un avión. Pero Dios me ha permitido llegar. Llegar a millones de personas a través de este medio. Y hubo en algún momento de mi vida, en mi juventud. Cuando yo creí que eso jamás iba a cumplir. Cuando me sentí olvidado por Dios. Al igual que David. David se sintió olvidado y dice, ¿será para siempre? Miren lo que dice. ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Como que pareciera que Dios estaba bendiciendo a otros y a él no. Y David decía, ¿hasta cuándo vas a ver hacia otro lado? O podría interpretarse también como, no me estás haciendo caso. O sea, no estás escuchando mi oración. No me quieres responder. Y luego dice en el versículo 2. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? Con tristeza en mi corazón día tras día. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa tristeza, esa angustia en nuestra vida? Día tras día porque estamos enfrentando problemas graves. Problemas que lo menos que queremos es sonreír. Lo menos que queremos es hablar con la gente. Hay momentos en la vida cuando estamos pasando problemas muy grandes. Que lo único que queremos es encerrarnos en nuestro cuarto. Estar acostados en nuestra cama. Que nadie nos hable. No tener contacto con nadie. Porque nos sentimos angustiados. Preocupados por lo que estamos viviendo. David también sentía eso. David también. Quiere decir que lo que usted siente no está mal. No está mal en el sentido de que usted podría creer. Pero es que yo soy hijo de Dios. Y no debería sentir esto. Todos los hijos de Dios sentimos eso. En algún momento de nuestra vida nos hemos sentido preocupados. Nos hemos sentido angustiados. Nos hemos sentido afligidos por lo que estamos pasando. Y David no es la excepción. Él decía que se sentía con angustia en su alma. Con tristeza en su corazón. La sonrisa se había borrado de su rostro. Y decía hasta cuando mi enemigo seguirá dominándome. Había algo que estaba dominando su vida. Había algo que estaba haciendo que él se sintiera de esta manera. Y entonces el versículo 3 dice. Vuélvete hacia mí. Y contéstame oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos. O moriré. Mire me encanta esto. Devuélveme el brillo a mis ojos. ¿Sabe por qué? Porque uno puede notar en los ojos. Bueno los ojos son muchas veces la ventana del alma. En los ojos nosotros de las personas podemos notar. Si la persona está feliz. Si la persona está triste. Si está pasando un problema. Uno lo puede notar de esa manera. Y entonces David decía. Devuélveme el brillo de mis ojos. Quiere decir. Había perdido la alegría. Había perdido el gozo. Había perdido la paz. Había perdido aquello que lo hacía estar tranquilo. El brillo de sus ojos había desaparecido. Y entonces decía. Si no me lo devuelves moriré. Es decir esto que me está pasando es demasiado fuerte para mí. Versículo 4. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. David entendía que su problema era tan grande. Que sus enemigos podrían gloriarse de que lo habían derrotado. Y David sabía muy bien que la derrota que él podría obtener no solo era de él. Sino que podrían regodearse y podrían vanagloriarse que habían derrotado a Dios también. Por eso David le decía a Dios. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída. Y entonces miren. Después de todo este sentimiento que David estaba expresando. Después de todas estas palabras que estaban escribiendo. Lo que su alma, lo que su espíritu estaba sintiendo en ese momento de angustia. En ese momento de preocupación. De no ver una respuesta. De ver como sus enemigos están a punto de derrotarlo. De ver como la alegría se había ido de su vida. De como sus ojos habían cambiado. De como todo él había cambiado. Viene David y dice algo tan importante. Mire que muchas veces está bien que usted exprese todo lo que siente. Pero también es perfecto que usted diga lo que David estaba diciendo luego de todo esto. Y dice el versículo 5. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Oiga. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. David reconocía lo que Dios ya había hecho. David reconocía de que a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y lo que en ese momento sentía. Él seguía confiando en Dios. Yo no sé por qué en estos días Dios está recordándonos. Y está confirmándonos una vez más. Que aún en medio de los grandes problemas que debemos estar enfrentando. Podemos estar enfrentando. Debemos seguir confiando en Él. A pesar de que todo esté en nuestra contra. Debemos seguir confiando en Él. ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué somos nosotros sin la confianza de que Dios tiene todo bajo control? Mire lo que David decía. Yo confío en tu amor inagotable. Él sabía el amor de Dios es eterno. Me alegraré porque me has rescatado. El versículo 6. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Oiga. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Quiere decir que no importa el sentimiento de derrota que en este momento te pueda estar embargando. No importa todos los pensamientos negativos que quieran hacerte creer que será tu caída. Posiblemente la sonrisa se ha borrado también de tu rostro. Posiblemente tus ojos no demuestran realmente aquel gozo que en algún momento sentías. La paz de tu vida se ha ido. Vives en angustia, con intranquilidad. Pensando solo que te va a pasar algo malo. Sin embargo, en medio de todo eso. Número 1. Confiamos en el Señor. Y número 2. Cantaremos a su nombre. Alaba a Dios. Exalta a Dios. Glorifica a Dios. Aún con todos tus sentimientos encontrados, alborotados. Aún cuando sientes que Dios tarda demasiado. Aún cuando crees que Dios está viendo hacia otro lado. Cántale a Dios. Cántale a Dios como a Él le gusta que le cantes. Cierra tus ojos y adóralo. Cierra tus ojos y cántale. Porque hasta el cántico ha desaparecido de tu vida. A causa de todo lo que hoy estás viviendo. Ve a ese lugar a solas con Dios. Donde nadie te escucha, donde nadie te ve quizá. En ese lugar donde te puedes encontrar con Él. Y no importa que no tengas una voz perfecta. Porque lo que realmente importa es lo que sale del fondo de tu corazón para Dios. Ve a ese lugar a solas este día. Elige cualquier momento del día. Pero elige un día, un momento del día en el que vayas a solas con Dios. Y cuando estés ahí en ese lugar a solas con Dios. Cántale. Adórale. Que Dios vea que aún en medio de la adversidad estás cantando. Que Dios vea que aún cuando te sientes mal estás adorándolo. Y yo sé que Dios se va a alegrar por ti. Yo sé que Dios va a decir. Mi hijo. Mi hija. A pesar de todo lo que está pasando. Me está dedicando este canto a mí. Me está adorando en medio de sus peores problemas. Y cuando eso ocurra. Dios comenzará a renovarte de una manera extraordinaria. Vas a comenzar a sentir como tus fuerzas son renovadas en Dios. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre. Venimos delante de ti, Señor. Reconociendo que te necesitamos, Señor. Reconociendo que aunque muchas veces sentimos que ya no podemos más. Aunque muchas veces sentimos demasiado larga la espera. Aunque muchas veces sentimos que nuestros enemigos nos quieren derrotar. Aún con todo eso, Señor. Queremos cantarte. Queremos adorarte. Queremos que escuches nuestro canto en medio de la angustia. Nuestro canto en medio de la adversidad. Nuestro canto en medio de la tormenta. Porque te amamos, Señor, y sabemos que tú nos amas. Porque confiamos en ti, Señor, y en lo que tú vas a hacer. Por eso te alabamos. Por eso te adoramos. Por eso te cantamos, Señor. Señor, no porque nos sintamos contentos, Señor, por lo que estamos viviendo. No porque estemos felices por lo que estamos experimentando. No, Señor. Te cantamos porque confiamos en ti, Señor. Y a pesar que en este momento no sonreímos. A pesar que en este momento, Señor, podemos estar pasando una dificultad. Aún así queremos demostrarte que te seguimos alabando, que te seguimos adorando y que el cántico en nuestra boca nunca cesará. Señor, yo bendigo la vida de cada una de las personas que está viendo este video, Señor. Que tú puedas tocar su corazón. Que tú puedas, Señor, permitir que puedan dedicar siempre ese tiempo a solas contigo. Si hay personas que estaban a punto de rendirse, Señor, renueva sus fuerzas. Renueva sus ánimos. Si hay personas que están cansadas, Señor, de la espera. Dios mío, dale la capacidad de seguir esperando, de tener paciencia, de seguir confiando en ti, oh Señor. Padre, yo bendigo la vida de cada una de las personas que está viendo este video. Y te pido, Señor, que los tomes de la mano y no los sueltes. Que les ayudes, Señor. Que les provea, Dios mío, en medio de esa escasez. Que tú puedas proveer, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Que tú puedas sanar, Padre. Que tú puedas restaurar matrimonios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tú puedas cambiar la vida de muchos hijos, de muchos esposos, de muchas esposas, Señor. Para que los traigas a tus pies, Padre. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a esperar en ti. Enseñanos a esperar en ti. Pero sobre todo, Señor. Enseñanos a confiar en ti. A pesar de cualquier adversidad que hoy estemos enfrentando. Todo te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús. Confiando, Dios mío. En que tú tienes el control de todo. Bendice la vida de cada una de las personas que dedicó su tiempo para ver este video. Tú los conoces, Señor. Y también conoce la situación que están pasando. Ayúdales. Visítales. Abrázalo, Señor. En el nombre de Jesús te lo he pedido todo. Amén. Y amén. Alabemos a Dios en medio del panorama más contrario. Porque la alabanza en tu boca es un símbolo de confianza en lo que Dios va a hacer. No le cantas porque te sientes feliz. Porque estás contento por lo que estás viviendo. Le cantas porque confías en lo que Él va a hacer. Lo adoras porque sabes que Él tiene el control de todo. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador. Y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador. Saludos desde El Salvador.